Diccionario. Arroba diccionario. El término, dramatizar, se refiere al acto de convertir una historia, evento o situación en una representación teatral, añadiendo elementos de actuación, diálogo y emoción para hacerla más impactante y vívida. Este proceso implica la adaptación de un texto o relato a un formato que permita su interpretación en un escenario, empatizando los conflictos y las interacciones entre los personajes para captar la atención del público. Además, dramatizar puede usarse en contextos más amplios, como en la educación o la terapia, donde se busca explorar y expresar emociones o situaciones de manera creativa y reflexiva. En general, dramatizar tiene como objetivo hacer que una narrativa cobre vida, facilitando una conexión emocional más profunda con quienes la experimentan.